Audio Jungle Ustedes ganan igual de sería que las demás, sabemos que encima es un derbi, es como si fuera una final, pero jugando en casa, entonces vamos a salir como todos los partidos con nuestras armas, pero incluso más motivados porque no creo que todo el mundo pueda decir que puede ganar una liga en un partido jugando ante su afición. Sí, la verdad que sí, al final es el último partido de liga donde somos 13 en plantilla, luchando durante todo el año por conseguir los objetivos, es un partido también de despedidas porque habrá gente que nos siga, gente que no continúe, gente que continúe y al final yo creo que tiene que ser una gran fiesta, el sábado una fiesta para la afición, una fiesta para nosotros y donde a mí no me cabe en la cabeza que más otra cosa que sea ganar el partido y poder conseguir el título porque lo tenemos ahí muy cerca, pero esto hay que rematarlo, entonces sabemos que no va a ser un encuentro fácil, que nos van a poner en dificultades, pero bueno nosotros siempre desde el trabajo, la humildad y con las cosas claras y sabiendo a lo que jugamos, como llevamos todo el año, tendremos muchas posibilidades de poder conseguir la victoria y como bien he dicho antes, pues que esto sea una fiesta y que la gente lo disfrute, porque ya el año que viene pues esto ya será otra historia, está claro que el club va creciendo, que en pocos años pues eso se ha pasado de jugar en segunda B, a jugar en segunda, a llegar a playoff y ahora pues el paso de llegar a lo más alto, pero bueno, esto es lo bonito, seguir creciendo, seguir creciendo en mi caso como jugador, seguir creciendo el club y que todos podamos seguir de la mano. Sí, bueno, el tema de lesiones son cosas que surgen durante la temporada, creo que a casi todos los jugadores nos ha pasado en algún momento que hemos pasado, al final son muchos minutos, mucha carga de entrenamiento, lo importante es que es ayudar, volver cuanto antes y estar al máximo nivel, yo sí, vine hace año y medio, veníamos con un objetivo claro, que era intentar llegar a lo más alto, ahora pues mira, por suerte también y por trabajo, lo hemos conseguido y bueno, yo me, la verdad es que durante todo el año me he encontrado muy cómodo, de tener la confianza siempre desde que llegué del cuerpo técnico y bueno, yo lo único que he hecho es intentar plasmarlo con trabajo y con las indicaciones y las herramientas que ellos nos dan para ponerlas en práctica a través de eso, pues igual que nuestros compañeros, si ellos no lo ponen fácil, nosotros solo tenemos que llevar a cabo lo que nos dicen y al final con trabajo se ve que se pueden conseguir los resultados y eso es lo que ha pasado, o sea, yo lo que quiero es terminar esto de la mejor manera posible porque no es lo mismo ascender, ascender que ya es el objetivo prioritario y se ha conseguido que ascender ganando el campeonato, porque al final siempre quedará que ha ganado un campeonato de segunda división que bueno, pues todo el mundo no lo tiene o no puede decirlo. Nosotros sabemos que ellos van a ir a muerte, además de por la rivalidad, porque también la gente cuando llega aquí que quieren demostrar, somos el equipo que lleva ahí arriba durante no sé cuántas semanas consecutivas y todos nos vienen a ganar y salen a ganar, nosotros sabemos que no nos van a regalar nada, que además siendo un derbi, pues eso, el ambiente va a estar caldeado y nosotros, pues ya te digo, dentro de nuestro trabajo y nuestras armas tenemos que intentar, pues lo que venimos haciendo, un trabajo constante, un trabajo del martillo-pilón, pues que pasamos, seguramente pasemos en situaciones de partido, momentos difíciles, pero es un momento difícil, los tenemos que contrarrestar, haciéndonos más fuerte, haciéndonos más equipo, como ha pasado durante todo el año y luego aprovechar porque siempre tenemos ocasiones y al final todavía no recuerdo un partido donde nos hayamos salido del partido y no hayamos podido estar. Si nosotros desde un principio les ponemos las cosas difíciles, ellos poco a poco van a ir bajando los brazos y espero poder conseguir la victoria. Sí, sobre todo las gracias a toda la gente que viene a animarnos, a apoyarnos, tanto aquí al pabellón, cuando se desplazan, la verdad que, bueno, yo llevo jugando esto ya unos cuantos años y como esto, como me decía mi madre el otro día, dice, como esto no lo habíamos visto nunca y la verdad que es un plus, cuando salimos a la pista es el empujón que nos falta para empezar ya ganando y es como el patrimonio del club, el patrimonio del club es la afición, que siempre es fiel, que siempre está ahí, o sea, todas las semanas está lleno el pabellón y bueno, más jugándonos el título. Yo siempre lo digo, esto es una familia y también esto es parte de ellos, nada más que nosotros, por suerte, somos la cabeza visible y somos los que al final a lo mejor nos llevamos más los méritos, pero aquí pues no solo somos los jugadores, es el cuerpo técnico, sois la prensa, es que no me quiero hoy olvidar de nadie, pero vamos, al ser la última, pues el servicio médico, todos los directivos, Joan, Pilar, Luis, pues al final lo hacemos, somos todos, al final esto es un trabajo conjunto, si todas las piezas encajan y engranan, se puede llegar a lo que se ha conseguido y si una pieza empieza a fallar, aunque sea mínima de toda esta cadena, es cuando las cosas empiezan a ir mal y gracias a Dios todos hemos trabajado en el mismo sentido, en la misma línea y por eso hemos conseguido lo que hemos conseguido, que yo creo que, como bien he dicho, es una temporada inigualable seguramente, porque ya no solo es el título de la Liga y el ascenso, que podemos, bueno, el título de la Liga ya se pueda conseguir el ascenso, sino la Copa de Diputación, la Copa de Castilla y la Mancha y cada uno de los partidos que hemos salido, amistoso o cualquier entrenamiento se puede ver, que es que siempre estamos dando el 100%, entonces, bueno, como bien digo, dar las gracias a todo el mundo, que hace posible esto y esperemos que el año que viene estemos ahí y que siga con la ampliación del pabellón, en vez de venir 1200, 1300, podamos llenarlo con 2000 y que van a ser muy importantes.